No, bueno, justamente la novela trata de que no es tan sin porqué, hay un porqué. Que era lo que, las mismas respuestas que iban analizando los pesquisas y el periodismo, ¿no? Cuando iban revelando por parte. Pero había un porqué, ¿por qué él termina haciendo esto? Por lo menos hay varias respuestas, y algunas son realmente inquietantes, ¿no? Es decir, tienen que ver con la mafia, digo, esas asociaciones no las hago yo solamente, digo, con el secuestro de Anduesa, con un Senado que, con la misma gente que tenía que ver con el asesinato de Bordavere. Era muy, digamos, no era, me parece que no fue tan inocente, digamos. En realidad parece más acorralado hacer esto que otra cosa, o una huida hacia adelante, ¿no? Que de todas maneras lo debe haber disfrutado en su momento. Pero es más complejo que lo que quedó, ¿no? Que una historia de un loco que dijo una mentira, como el tema este de Juan Carlos Muniz, que lo volvió a escuchar, y es como un cuento de hadas, alguien que llena de mentiras, la vida, un loquito soñador, ¿no? Es mucho más complejo y eso es cuando estaba leyendo muy fino toda la información que había, uno empieza a atar cabos, ¿viste? Y yo lo pude atar mucho mejor los cabos, porque soy de venado, digamos, y por ahí había algunos nombres y esos nombres me abrían posibilidades para asociar, ¿no? Así que está puesto bien como una novena policial en ese sentido, muy de suspenso. Lamentablemente, digo, yo creo que así nos va, pero es una lectura, por lo menos una presunción personal, ¿no? Bueno, lamentablemente la inmensa mayoría de la gente se maneja más con lo emotivo que con la razón, ¿no? Y en política funciona tremendamente, los medios de comunicación ni hablar, ayer estaba mirando un mail de Chomsky, creo, que decía, bueno, cómo manipulan, yo creo que digo, cómo manipulan la mente y cómo todo se dirige a lo emotivo. Y hay un nivel ya ahora, hoy, de velocidad que directamente lo emotivo es instantáneo, es decir, algo que te conmociona y ya reaccionás. Y el trasfondo, digamos, razonar, informarte, deducir, implica tiempo. Y en general la gente ya vivimos en tiempos tan acelerados que reacciona por lo que sentís, ¿no? Por lo, claro, por los sentimientos. Y en eso hay mucho inescrupuloso, sobre todo, digo, los grandes medios, los que manejan el poder, que no tienen ningún problema. Es decir, vos, no te queda otra que desconfiar, ¿no? Es decir, cómo pasan, a veces, te quiero decir, lo importante queda absolutamente tapado por cosas como esta, anécdotas como esta, ¿no? Me acuerdo de Botana, en aquel momento, que también, que creo que lo transcribo en el libro, que lo llama presidente justo porque había un lío que se venía bajo el gobierno, más o menos, y él le dice, nos salvamos, justito, se mató Gardel. Y con eso entretenían, distraían al país, ¿no? Una tragedia, nos salvamos. Pero están los libros, así, ¿no? Nos salvamos, justito, se mató, en un accidente de aviocencia se había matado Gardel. Yo creo que hoy pasa, digo, lo que ves hoy, permanentemente están pasando estas cosas, ¿no? Estas cosas raras que se dirigen, ¿no? Esto de las ocupaciones en estos días, que parecen inducidas, este... Bueno, este modo de hacer política donde la gente en realidad somos una manada que seguimos atrás y nos dejamos llevar y nos convertimos en idiotas útiles de intereses y de gente realmente jodida, que lo único que les interesa es lograr su beneficio, mantener su poder, son peleas, digamos, de pronto entre bandas, y en donde uno se indigna. Todo este tema de la seguridad y la inseguridad se usa permanentemente. Esta cuestión de arrojarse muertos y entonces, este, Bloomberg, este, viste, manifestaciones, viste, donde rápidamente, ¿no? Nos movemos más a, este, y yo creo que funcionaba en ese momento y sigue funcionando ahora, sí. Yo no sé si ahora no es peor. Este, no sé si ahora no es peor y está más anarquizado todo. Bueno, hay muchos libros o ensayos, digo, de la velocidad de Internet, ya, este, vos, cualquiera, está para como democratizado. Entonces, este, lo vivo en el Consejo, viste, te ponen la, este, qué sé yo, la foto de un cardenal, de un cardenal en la tierra, y te hablan de Laguna Hinojo, una ONG que hay cosas que tengo que reconocerle. Pero en el Facebook, y de pronto un poco más van a prender fuego el Consejo porque no declaramos eso reserva, y un cardenal en una calle tierra, este, digo, ¿cómo reacciona la gente sin saber todo lo que hay atrás? Que es mucho más complejo, digo, hay problemas legales, de contaminación, este, y claro, es fácil adherirte a que el cardenal esté suelto y vivo, viste. Pero, digo, el asunto es, ¿cómo no gobernando? El pajarito estamos hablando, sí. Este, es mucho más complejo, y, y, con nada, digo, hoy ya, digo, está democratizado, ¿no? Cualquiera, este, con internet nomás ya puede formar eso, ¿no? Corrientes de opinión, bueno, interesante también todo eso. Sí, digamos que yo lo que vi ahí es como que, este, lo que quedó simplemente como una fábula, en realidad atrás había un montón de intereses, intereses, este, y que eso no lo habíamos escuchado. Yo creo que el trabajo, en todo caso, es que por primera vez al que le interese el tema va a tener todo. ¿Por qué? Yo lo novelé porque era fácil, te diría que, digo, era una novela, y es mucho más atractivo, así como está, este, que leer una investigación periodística, digamos. Pero respeto absoluto, rigurosamente, todo lo que fue pasando, y me parece que, por primera vez está todo condensado como si vos lo hubieras vivido, digamos. Está contextualizado y vos lo vas viviendo como si hubieras sido una habitante en ese momento, ¿no? Y ibas escuchando, como nos decía gente grande, como que le hacía reportajes, que estaban prendidos en la radio a ver qué iba pasando con Escardula. Y los que menos le creían eran los de acá, porque acá lo conocían. Los que, digamos, los que tardaron en descubrir que de pronto no se ajustaba la verdad fue también la policía y la nación, ¿no? Inclusive internacionalmente trascendió esto. Pero, bueno, yo creo que la primera vez que está todo condensado, y el personaje excede eso, es mágico porque daba para cualquier cosa, ¿no? Uno puede escribir una novela, si lo podría escribir García Márquez, y hace un... Daba para cualquier estilo, digo. Yo, a mí me gustan policiales, no he leído mucho, pero he leído unas cuantas policiales negros, me gusta el estilo ese, y de pronto era que estaba ahí como un policial negro. Ahora, ¿te acordás que había venido Soriano? Con Osvaldo Soriano había venido a la biblioteca, le contábamos que justamente yo estaba con ese tema, escribiendo una novela ya en aquel momento, Soriano murió hace como 10 años. Y él decía, ese personaje tendría que ser para mí. Bueno, y Soriano lo hubiera escrito probablemente de otro modo, mucho más divertido, no creo que hubiera escrito una policial así, y a lo mejor ya sería una película. A mí me parece que de hecho es, da hasta para una película, o para una obra de teatro, ahora, te digo, si Juan Moreira, digo, una obra de teatro, tranquilamente esto también puede serlo. Y de hecho ya, bueno, siempre han estado como Carbaroto, siempre con esa propuesta de que un día tenemos que hacer el libreto, ¿no? Que ahora volvieron a amenazarme ellos y el Galpón también. No, lo veo en el Facebook, aparte, amigos que están enganchados leyéndolas. No, yo le decía al editor, le digo, bueno, si yo logro hacerle creer que yo soy buen escritor, entonces escardula soy yo, ¿viste? Que en algún lado uno también, en la rebeldía, te hubiera gustado ser escardula y ser tan, el desenfado ese de, que a fuerza de palabras por ahí, hacer semejante lío, ¿no? Digo, un semejante lío a ese nivel, ¿no? Pero bueno, este, vamos a ver, yo es lo que creo que, lo que pasa que tiene el plus de que es un hecho real y de que ese hecho real, como novela, ¿no? Y que siempre es un hecho real, ya trae, y que ese hecho real es fantástico el personaje, tiene todo ese plus. Lo que esperaba es no haberlo arruinado yo, en todo caso, mi intervención no haberlo arruinado. Ese es el tema. Bueno, gracias a vos.